¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cast Bueno, hoy os traigo un vídeo muy guay, pero primero vamos a hablar de varias cosas La primera es que como estáis viendo tengo más espacio por aquí, he quitado la mesa que me impedía moverme Ahora la verdad que tengo mucha más movilidad Y segundo, bueno, quiero deciros que he dejado abajo en la descripción del vídeo Una dirección a la que me podéis mandar, bueno, dibujos, cartas, manualidades, cosas relacionadas con Crash of Cast Que bueno, iré enseñando en vídeos las cositas que vosotros me mandáis Ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo Tengo por aquí las grajeas, como habéis visto en la miniatura y el título del vídeo Me las trajeron con la caja de comida japonesa que abrí en el canal con vosotros y con mi novia Bueno, me guardé estas grajeas para hacer otro tipo de vídeo Y va a ser esto ¿Qué vamos a hacer con ellas? Bueno, pues nada bueno Como estáis viendo en la pantalla tengo 2200 de oro Equivalen unas 22 máquinas En principio vamos a abrir 20 Y de esas 20, cada vez que me salga una legendaria Cuidado, me voy a comer 3 grajeas Pueden ser buenas, pueden ser malas ¿Y qué pasa si no salen legendarias? Bueno, pues he pensado que cada vez que nos salga una épica me puedo comer una chicos Venga, primera máquina No creo que tengamos tan mala suerte de que nos empiecen a salir ahora legendarias a casco porro Bueno, morada Me he asustado un poco, pensaba que era épica A ver, ¿qué morada? Bueno, vamos a ver también si nos salen coches que necesitemos Vamos allá Tengo aquí el móvil Las grajeas al lado No quiero ni mirarlas Vale, otra morada Van dos Me aumento todo bien chicos No tengo ningún problema Venga, más 20 de experiencia Ni tan mal Ahora, uy, común, común Ahí está, saltamos rápido Ese coche listo que lo tenemos ya maximizado Otra morada Parece que van a salir nada más que moradas De momento bien Ahí está, ese coche apoyo Perfectito Ahí está, ahí está Ok Ah, bueno, tenemos que hablar de otra cosa Que Crash of Cars Ahora que me acuerdo Ha hecho una publicación en Facebook En la que, bueno, ha publicado unas cartas Que ha hecho un fan de Crash of Cars La verdad que están muy chulas Ahora os las dejaré por aquí que la veáis La imagen Bueno, vosotros también podéis hacer cositas así Que están muy chulas para vosotros Y he saltado No hemos visto la animación Estamos acostumbrados a Pin, 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 pin A darle rápidamente Para que se salte Y ahora es que se salta Absolutamente todo Épica Ya me tengo que comer una grajea Vamos a ver primero que épica es Coche energía Bueno Coche no tan viejo Ya está A nivel 2 Y bueno Me tengo que comer una grajea Al azar, eh, chicos No lo hemos hablado No estoy mirando la caja para nada He cogido dos Voy a dejar una en la cajita A ver, a ver Qué color es Qué color es Bueno, es naranja Vamos a ver Qué sabor puede ser, eh Jolín, todos los sabores que hay No sé si se enfocará bien o mal Pero vaya tela, eh Vale, puede ser naranja Vale, solo hay un naranja Y no me transmite mucha confianza Sabor vomitivo Sabor vomitivo Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que hay más Hay más naranjas Pero Y el sabor bueno Para dentro No había probado nunca las grajeas En la primera vez Mi primera grajea Y no ha ido muy bien Ya sé que a veces Los youtubers exageran demasiado No pensaba yo tampoco Que iban a saber tan mal La verdad que Yo creo que me he comido El de Según esto La naranja Era sabor vomitivo Y La verdad Que se pasa muy mal, eh Chicos No esperaba que fueran a saber tan mal Bueno, vamos a continuar Con este mal sabor de boca Iba a decir Si nos sale una legendaria Nos quitamos ese Mal sabor de boca Pero Teresa la boca Que es una explosividad De sabores Que no quiero experimentar nunca Ahí está Está Taza de café Cuántas quedan José Francisco Es que tengo Tengo sabor No en la lengua Sino aquí en la garganta Madre mía Qué valiente he sido No se va el sabor, eh Pero qué mal está Y maximizar Like Vamos a ver, eh Siguiente Segunda del vídeo Mira que a veces No me salen legendarias Pero que no me salen Vale, ya he cogido una Uy, esta blanca Espero que sea Chulal de blanco Ya me jodería, eh Otra mala Blanca A ver, a ver, a ver Vale, pues esta tiene pinta de ¿Qué tiene pinta? Airwax Airwax Pues que baje Dios Y me diga ¿Qué significa eso? Es esa Esa A ver si sabe bien o mal ¿Qué es esto? Parece una mierda Caca de los oídos ¿Me pueden salir cosas peores? Por favor Primero bobito Luego caca de los oídos Así que de pensarlo De pensarlo Me entra La tola puta Vamos a seguir Joder Ya me podría tocar Alguna buena Pan dos, eh Dos y malas Esta última Estaba incluso peor Que la primera, eh Estaba muy mala Chicos La caca de los oídos Está mala No la probéis Nunca me salen Épicas Hoy me salen Todo el rato Muy bien Los bomberos Claro que sí Esto se está pasando Ya de castaña oscura Dame una buena Dame una buena Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sopa 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 Pues tiene Uy que se me cae Tiene pinta de ser sopa Sopa Sopita Vamos a ver Esto está asqueroso Esto está asqueroso Esto no es sopa Sabe a Cubo de fregona 3 de 3, eh Malas Venga Ahora mismo Quiero que me salga otra Porque ya es que Es totalmente Por porcentaje Que me tiene que salir Ya una Una buena Una buena Bueno Barco de fortuna Basimizado Bueno A lo tonto Vamos a subir de nivel 72 A ver Que nos dará Está Una Común Ni tan mal Ni tan mal Mientras no la tengamos Espectro Más 10 Vale Faltan 5 A ver Un poquito de agua Que estoy un poco Pues ya la hemos liado Ya la hemos liado Bueno El camión monstruo Jolene Maximizado 3 a 1 Venga He cogido una de más He cogido una de más Una blanquita Espero que esta Si sea la sopita Que Esta Color carne Una amarilla Las amarillas Molan Porque parece que es limón A ver La amarilla Pon aquí limón Esta Color carne No sé Y la blanca Como no sea La sopita Van a 3 Para boca He chicos Mira Primera La onda Es inaguantable Que malas están Por Dios No hay ni una buena Que nos mientan No hay ni una buena Vamos a continuar Vamos a continuar Y que se termine este vídeo Ya Porque esto puede dañar Mi mente Y mi físico Madre mía No me he comido todavía Ninguna Bueno No todo Iba a ser malo Nivel 72 Las cuchillas A nivel 6 Vale Hacen más dañete Ni tan mal Venga Cuatro más Cuatro más Y no pienso abrir Más máquinas Chaval Es que hasta una legendaria Ya se puede haber estado Quietezica Ojo Al coche no oficial Ni tan mal Este último coche Es que está el vídeo De la comida japonesa Y no habéis visto Ir a verlo Que bueno El tema algas Yo creo que es peor Que esto incluso Lo que pasa que Esto da Angustias Te lo echas a la boca Y tiene un sabor Muy muy fuerte O sea Ah Que malo Que malo Amarilla ¿Quién es el limón? ¿No? ¿Quién es el limón? O banana Por favor No gusta la fruta Pero por favor Que sea banana Está muy mala Está muy mala No es ese banana El limón Me la he comido Chicos Me la he comido Última máquina Bien No más que bien Me voy Me voy A comprar una pala Alquilar un Sito en el cementerio Y me voy Porque me quedan Dos horas De vídeo Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un gran like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Clash of Cups